Miren, existen algunos conceptos que yo he intentado explicar en algunos videos anteriores, pero que definitivamente siguen sin ser comprendidos o sin ser entendidos realmente. Son dos variables o dos vertientes las que yo creo que convergen muy bien si nosotros queremos tener éxito a largo plazo en las inversiones. Y cuando hablo de tener éxito a largo plazo en las inversiones, estoy haciendo referencia a nuestra capacidad para construir capital o para aumentar el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero al momento de tomar decisiones. La primera vertiente es la siguiente y es aquella que nos permite identificar las oportunidades. Y aquí, cuando yo digo identificar las oportunidades, estoy haciendo referencia a identificar aquellas pepitas de oro. Cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en acciones, mi recomendación es mi recomendación. Existen algunas otras ideas o algunas otras maneras de pensar, pero yo lo que hago es, a lo que estoy haciendo referencia es a mi manera de operar o de invertir. Mi recomendación es que invertamos en buenos negocios, porque al final de cuentas, el tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Entonces aquí la clave es aprender a identificar estos buenos negocios o lo que yo denomino negocios estilo pepitas de oro. Esta es la primera vertiente y esto es lo que se conoce en términos muy amplios como la inversión en valor. Enfoquémonos en invertir en valor, invertir en buenos negocios, invertir en compañías que son fantásticas y que tienen productos geniales, productos que muchas personas quieren comprar y que son compañías además que operan en mercados que están en expansión. Esta es la primera vertiente y es la inversión en valor. La segunda vertiente es la inversión pasiva. Una de las características principales de la inversión pasiva es que en términos muy generales, es una inversión del estilo buy and hold, es decir, de comprar y mantener. Y la característica de tener una filosofía de inversión buy and hold es que tenemos una baja rotación de los activos. Cuando yo digo baja rotación de activos, a lo que estoy haciendo referencia es que esa que compramos y vendemos con muy poca frecuencia, es decir, yo he comprado acciones que todavía tengo en mi cartera, pero que las compré hace 10 o 15 años. Entonces, la rotación es muy baja. ¿Por qué esta característica que es inherente a la inversión pasiva es tan importante? Por lo que acabamos de decir y que hace referencia a la inversión en valor. El tiempo es el mejor aliado de los buenos negocios. Y es precisamente en el factor tiempo donde estas dos filosofías de inversión convergen y nos ofrecen los mejores resultados. Porque si yo estoy invirtiendo en valor y estoy invirtiendo con una filosofía buy and hold, es decir, con una visión, con un horizonte de inversión de largo plazo, entonces yo lo que estoy es dándole la oportunidad al tiempo para que haga su magia. Y la única forma de darle la oportunidad al factor tiempo de hacer su magia es cuando tengo una baja rotación. Una de las creencias más populares y más generalizadas es que el rendimiento lo podremos aumentar estando constantemente comprando y vendiendo, algo que se conoce como una estrategia timing market, intentando con ello identificar aquellos momentos del tiempo que son propicios para comprar y que son propicios para vender. Entonces, la limitación más importante que yo le veo a una estrategia timing market es que en el fondo lo que queremos es adivinar. Y esta palabra es clave. Lo que estamos buscando es adivinar cuál es aquel pico del mercado para vender y después adivinar cuál es aquel momentum del mercado donde los precios han caído más para comprar. Y digo adivinar porque en esencia esto nadie lo sabe. Es decir, ¿quién soy yo para determinar si voy a vender en el pico de los picos de los recontrapicos? Es muy difícil. Sí que en ciertas circunstancias se puede hacer, yo lo he hecho, pero sí que es cierto que en la mayoría de las ocasiones es difícil o casi imposible porque estamos asumiendo el rol de alguien que adivina y a largo plazo el problema de adivinar es que no es un proceso que tú puedas sistematizar, es decir, que tú no lo puedes repetir o duplicar de manera constante como si fuera un proceso. Entonces este es el problema de tener una estrategia timing market porque en el fondo lo que queremos es adivinar cuál es el pico para vender y cuál es el mayor bajo para comprar. Es muy difícil y como es tan difícil en la mayoría de las ocasiones cuando vendemos en lo que supuestamente es un pico, llega al mercado y busca otro pico y busca otro pico y busca otro máximo y al final en lo que terminamos es quedándonos por fuera del mercado. Entonces observa lo siguiente para que vayamos uniendo los puntos y atando los cabos. Necesitamos una estrategia que nos ofrezca el tiempo suficiente para que el tiempo premie a los buenos negocios. Y aquí en este punto también es importante resaltar que estoy suponiendo que invertimos en buenos negocios, que es lo que comentamos al principio. Vámonos a la segunda parte que es la parte no de inversión en valor sino de inversión pasiva. Decía anteriormente que una de las características más interesantes de la inversión pasiva es que este tipo de estrategia tiene una baja rotación de activos y que esto al final lo que permite es que el tiempo haga su magia. Pero este tema de la rotación de activos es muy importante por lo siguiente. Recuerden siempre, siempre ténganlo en mente que entre más veces compremos y entre más veces vendamos más veces pasamos por la caja registradora. Y cuando hablamos de la caja registradora me refiero a dos tipos de cajas registradoras. La primera de ellas es la del broker. El broker siempre que compremos y siempre que vendamos nos va a cobrar una comisión. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una estrategia de inversión del estilo pasivo es decir, una estrategia con una baja rotación o con un bajo nivel de operaciones en el fondo nos estamos ahorrando cientos o incluso miles de dólares o de euros en comisiones para el broker. Esto no es bueno para el broker. Yo fui broker casi 15 años pero sí que es bueno para los inversionistas. Yo ahora soy inversionista y sé lo que es pagar cientos o miles de dólares en comisiones. Esta es la primera caja registradora. La segunda caja registradora es que tú tienes que tener en cuenta que por ejemplo, cuando tú vendes en un supuesto pico del mercado y estás tomando beneficios una gran parte y en la mayoría de los países esta parte significa la tercera parte de los beneficios o casi un 30% de los beneficios. Una gran parte, una tercera parte de los beneficios se lo que dará el gobierno en forma de impuestos porque estos beneficios tienen la categoría de ganancias extraordinarias y se ponen desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los taxes o de los impuestos al mismo nivel que si te ganaras la lotería. Entonces, el hachazo que te mete el gobierno en términos de impuestos cuando tomas beneficios de corto plazo es brutal. Entonces, fíjate que cuando tú tienes una operativa de corto plazo pasas por dos cajas registradoras en el corto plazo. La primera de ellas es la caja registradora del broker y este te mata a punta de comisiones. La segunda de ellas es la caja registradora de hacienda o del Estado y este te mata a punta de impuestos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de los impuestos cuando yo tomo beneficios en el corto plazo los impuestos los pago en el corto plazo y esos impuestos que pago en el corto plazo tienen un elevado costo de oportunidad a largo plazo. Imagínate si tú tienes la capacidad de obtener un rendimiento por tu dinero del 10% anual y pagas hoy 10 mil dólares en impuestos porque es la tercera parte de una ganancia de corto plazo y que ellos denominan como ganancia extraordinaria. ¿Cuál será el valor de esos 10 mil dólares dentro de 10, 20, 30 o 40 años? Por el costo de oportunidad porque tú eres capaz de ganar el 10% anual con ese dinero. Entonces allí tenemos un gran costo de oportunidad cuando tú tienes la inversión y la mantienes a largo plazo porque estás invertido en una magnífica empresa que tiene una gran cuota de mercado que es creciente, que tiene pricing power, que tiene unos ratios financieros fantásticos, que es una compañía muy sólida y que, por ejemplo, es una compañía que paga fantásticos dividendos y esta inversión tú la mantienes durante 10, 15, 20, 30 o 40 años y dentro de 40 años la vendes porque esta empresa que hoy es muy potente dentro de 40 años podría ser que entre en decadencia y tomes la decisión entonces pagarás impuestos dentro de 40 años. ¿Sí comprendes la diferencia? La diferencia entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos dentro de 40 años o dentro de 20 años o dentro de 10 años ocurre lo mismo con las comisiones cuando tú compras y vendes con mucha frecuencia lo que se conoce como trading tú pagas las comisiones ya pero cuando tú compras y vendes dentro de muchísimos años pues pagarás la comisión de vender dentro de muchísimos años y esto lo que quiere decir es que el costo de oportunidad para ti es muy bajo porque el dinero que sale de tu bolsillo en la forma de comisiones y en la forma de impuestos también es muy bajo para no hacerte muy largo el cuento las dos estrategias que yo sugiero y que convergen de manera fantástica y no te lo digo desde un punto de vista teórico sino porque yo lo he logrado hacer con mi propio dinero es primero que te enfoques en una estrategia de inversión en valor desarrolla las habilidades y comprende cuáles son aquellos criterios que te permitirán encontrar inversiones que yo denomino inversiones del estilo pepitas de oro apréndelas a comprar con descuento y a continuación combina esta estrategia con una estrategia de inversión pasiva que implique una baja rotación de tus activos y que por lo tanto sean inversiones con visión de largo plazo del estilo voy and halt esto es lo que yo le sugiero a todo el mundo miren si una persona invierte con una estrategia como la que yo estoy diciendo invirtiendo en valor con una estrategia pasiva sobre todo cuando le damos enfoque en compañías que paguen dividendos del estilo dividen aristocrats compañías blue chips de gran calidad fundamental una persona que invierta 200 dólares mensuales de esta forma durante 20 años dentro de 20 años será millonaria millonaria y observen que 200 dólares mensuales sé que para mucha gente parece mucho dinero pero estoy completamente seguro que para la mayoría es algo que se puede hacer entonces aquí la gran limitación no es la cantidad de dinero que tú puedas invertir porque seguramente puedes invertir 200 dólares mensuales sobre todo si encuentras un broker de bajas comisiones pero aquí la clave es que tú aprendas a comprendas cuáles son las herramientas de análisis aprendas a identificar inversiones de valor y desarrolles la paciencia para mantenerlas a largo plazo si estás de acuerdo conmigo en que esta estrategia puede ser buena para ti deberías participar en nuestro entrenamiento avanzado de Value Investing o de inversión en valor que tal está tan fantástico este seminario va a comenzar el próximo mes de octubre y está en promoción de preventa te sugiero inscribirte ahora mismo porque la promoción de preventa será solamente para los primeros 30 inscritos perdón en este seminario explicaré en qué consiste el Value Investing en qué consiste invertir en valor y cómo tú puedes unir todas estas estrategias para obtener los mejores rendimientos posibles aquí debajo te dejaré un link con todos los detalles revísalo y si esto tiene sentido para ti te inscribes y nos vemos en el entrenamiento que comienza este mismo mes de octubre y inscríbete pronto porque solamente es para los primeros 30 inscritos nos vemos dentro ¡Gracias!